Buenas, ¿cómo están? Ahora vamos a jugar una partita de Survival Chaos, esta vez con la raza de los... ...de los Worgen, de los Hombres Lugos. No he visto que... me parece que hay un enano en la partida. Un enano, si hay un enano, Horda Oscura y Goblins. Uy, estaría bueno esto de los Antimecánicos. Este le afecta... solo afecta a unidades orgánicas, entonces eso no me ha servido mucho. Hay uno que es Antimecánico, este es Antimecánico. Este me ayudaría bastante con el... con el enano. Y con el Goblin. Este solo afecta a unidades orgánicas. No me ayudaría mucho con los Goblins y con los enanos. Este es más que nada... resistencia. ¡No, huyáis! ¡Somos vuestros amigos! Ah, ese bonus es bueno. Porque el bonus que se ha elegido, ese bonus está buenísimo. Antimagia, no me sirve. Antimecánico, güey. Este no va a ver el enano. He elegido la de los Antimecánicos. Más daño, más armadura, más vida. Solo afecta a unidades mecánicas. Esto me va a ayudar contra los Goblins y contra los enanos. ¿Contra el orden? No. A ver, este creo que es su... No, no, no sé cuál será su orden. No, no sé. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Seguir mejorando el income. A ver... A ver... Es la primera vez que uso esta mejora, de Antimecánicos, pero no saben qué tal. ¿Mete? No, pensé que está FK. Investigación finalizada. No sé si es. Puedo investigar el Goblin, quizás. No, pero... Creo que de preferencia voy a investigarme. Va mejora solamente un número de daño. El bonus que eligió el Goblin es bueno. Dice que se destruyen sus edificios. Se ha mejorado el goblink. Se ha mejorado el... Ese bonus que tiene el goblink creo que es el mejor bonus de todos. Se ven fuerte estos soldaditos. Vamos a dar el daño. Pensaba usar la de... Hay un bonus de los hombres lobos que convierte las unidades rivales en lobos. Pero no me conviene encontrar. Ni contra el goblink ni contra el enano. Más me conviene esto, anti-mecánicos. Investigación finalizada. Vamos a dar mejor a un arma. Se me hace raro, no está mejorando nada del... No está mejorando nada del boss. Investigación finalizada. Llegará. Quiero mejorar por medio. En los wargames yo recomiendo este de acá. El Atat Raid. Y este. Estos dos. Crítico y Atat Raid. Estar por medio. Mejora completada. Principalmente estos dos. Este nivel dos. Y este nivel dos. Amigo. De ahí lo demás lo puedo dejar para después. Vamos a seguir mejorando el daño. Sobre adaptado. Wow. Tienes 3. Por medio ya dir... Me parece que... Que el... Le da más谢. En STARGAG A4. Me parece. Porque para mejorar tan rápido la barraca nivel 3 no me parece muy bien, no me parece razonable o muy conveniente en todo caso, ahí lo tenemos contra la barraca, básicamente por nuestro bonus, nos ayuda bastante contra las unidades mecánicas, pero de todas maneras el Goblin y el Enano en Leyte son razas muy fuertes, hay que tener mucho cuidado con esas razas son razas que, uff, lo que me está preocupando es medio, porque medio, el Goblin va por su barraca nivel 3 si o si va a dominar ahí actualizado acá, vamos a mejorarla A ver, el ataque crítico de esto afecta, no afecta a unidad especial, ah mira si que le puede afectar a la unidad especial, porque no te dice, solo te dice que afecta a unidades mecánicas bueno, su héroe mas fuerte del Enano y del Goblin son robots, del Enano es un tanque y del Goblin es como un robot así que yo creo que si así que yo supongo que si le afecta a su unidad especial, porque ahí me dice que afecta a unidades mecánicas a mi manera de ver y el Cleaning Attack que es daño en área eso si o si eso si sea noticia que necesariamente sea mecánica o sea, afecta a cualquier tipo de unidad así que seguimos sacando oro pasa que el Enano igual está sacando demasiado demasiado oro por medio eso no me gusta para mi si, ya sabia ya esto de acá es mucho cuidado por medio porque si no mejoraré la velocidad de ataque y acá por medio por medio héroe no porque debería dar mucha ventaja ya por el tema de mejorar la armadura y voy a tener que mejorar tier 3 como mínimo para poder defender muy bien todo esto todo esto voy a tener en mi base dentro de nada no me gusta para nada que el Enano esté ganando tan toro por medio pero de momento como que no puedo puedo hacer poco o nada por eso no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Investigación finalizada. Ahora haré esto. Y esto. Ahora hablar más o menos ahí. Ah, objetos de héroe. Ah, el enano se va a comer entero a su héroe este. Investigación finalizada. Y acá nuevamente el enano va a molestar por arriba. Es que acá también la horda oscura ha tenido que mejorar mínimo acá barracatres para aguantar. No lo ha hecho. Investigación finalizada. Y acá se van a comer su héroe enterito. Este que me da más. Me da uno más de la serie. Este que me da más. Este que me da más. Que dice 25%. 25 segundos. ¿Qué? ¿Qué es Bleed? ¿Qué es Bleed? No sé qué es. Lo... lo aparentiza. Investigación finalizada. Barraca nivel 3. ¿Tú qué crees? Que más se mejora y más no lo debo mejorar. Entonces... Estamos en el final. ¿Vale? ¿Se viene peligroso? Sí. Investigación finalizada. Acá puede ser un héroe. ¿Esto qué es? Doscientos de daño. Ah, solo afecta unidades de aire. Esto me ayudaría con unidades aéreas. Ah, me puedo ayudar con unidades. Puro ideal. Investigación finalizada. Puro lealtad. Puro lealtad. Puro lealtad. Puro lealtad. Ahora la que hay No sé cómo vamos, 20%, 30% vale la pena totalmente veo. ¡Por la Horda! Me dio 24. Mejora completada. Ya tengo para Smite. Eres por medio. Tira ulti también. Vamos a juntar armas. ¿Cómo va el goblin? A ver, 5 armaduras. Se adelantó. El día es el mejor de uno, Charlotte. No estar de acuerdo. Vamos, enano. En marcha. Investigación finalizada. Mejora. Mejora. El verde. Es que mira, tira, tira héroe, pero no tira, no mejora la barraca. Joder. No va en edificios. Ah, sí tiene. No le falta nada para Smite. Investigación finalizada. No va en la armadura. O no hay que hacer falta. Los héroes del Lord of the Huram me parecen malazos. Aunque los héroes de los Bose también están por ahí, salvo el, este de acá, el primerito. el tanque este round y round y este de acá este si es bueno pero el puesto 2 me parece flojito sobre todo el tobias este que es el asesino o el fighter es una reverenda porquería de la vida investigación finalizada el cañon está a que suya ya lo van a comenzar ya están atacando nuestra base mejora condenada si pero el bonus del goblin también es muy bueno el bonus del goblin y el bonus del enano son buenos el objeto de héroe de la horda no me parece muy bueno o sea comparado al bonus del goblin comparado al bonus del enano me parece bastante basurita el bonus de los objetos de héroe no puedo mejorar esto y estos dos vamos a mejorarlos investigación finalizada por qué no dar voy a mejorar este de acá también tengo que ir tirando héroes porque ya los héroes del rival van subiendo en niveles y los míos se van quedando y los míos se van quedando le falta un poquito le falta la magia solamente le falta la magia eso tengo que mejorar lo que si en caso comienzan a tirar ultimate weapon ese tipo de cosas van a necesitar mejor sí o sí es que esto también es un lado negativo por ejemplo acá me tiran dos ultimate weapon y me bajan la barraca por más que esté a full de vida y con toda la armadura acá planeo tirarle el wolf y acá podemos mejorar la armadura la armadura la armadura está haciendo una partida bastante pareja porque bueno ni que sean a nadie le han bajado la barraca dentro de los 10 primeros minutos en otras partidas salto que voy a bajar la barraca la armadura la armadura la armadura la armadura la armadura Ah, voy el mejorado ya. No, todavía no lo tengo. Se acerca un poco más, sí. Ahora completada. Traigo así. No, no, no. No, no, no. Pues qué hace este? Este está loco a mí lo que hace. Oye, Packer, estás demente. Pero que ni siquiera golpea nada. Está loquísimo ese. ¿Dónde se ha ido? Todo raro lo que hice. Esto pudo ir mejorando. Pero les dispara el tema de elevación. Investigación finalizada. ¿Quieres hacer explotar algo? Ha tirado el... el grandote. Por medio lo ha tirado. Nos vemos en elrevista de otro. Era un estadounidense. Paraindhotar el... será un balón y subeca mentalidad. Enumeramos los los polvos con 현재, de hecho es decirme sobre el camino. ¿Cómo vuelve nadie? Vale, no, no, está... Deja aprieto, ¿no? Te cuesta matar a este. Investigación finalizada. Mejora el Ferrari Stinks. A decir verdad, ¿este qué hace esto de acá? No, este ya sé qué hace, pero este de acá... Parece un lobo huyando. Disminuye la velocidad tal vez. El héroe de nuestros aliados atacó. Tier 4. Uff, ahora todo lo que se le viene. Disminuye la velocidad. ¿Para acá? Disminuye la velocidad. ¿Debo ir al ladrón? Por acá el héroe normalito. ¡Están atacando nuestra base! Guay, al local. ¡Dare lo que haga falta! Pobre, a ver. Se eligió un mal bonus a mi para... Mejora completada. Se eligió un mal bonus a mi. O mejor las torres. Ah, no hay tanto. A mi manera de ver se eligió un muy mal bonus a mi. ¿Esto? ¿En serio quieres eso? Bueno, en fin. ¿Y si te tiro dos ultimas a mi? ¿Qué haces? ¡Papá allá afuera! No me gusta porque han llegado muy al late estos. El... El... El hermano llegó muy al late. Y va a ser fregado lidiar con él en late. Investigación finalizada. ¡Adelante a toda máquina! ¡No a una vez! ¡Teninha un cohete en el bolsillo! Ya hubo, llégate la vasila, lleguéte la vasila. El héroe de nuestros aliados, Ajax. ¡Para el mejor posto! Tres serio, ¿no? Para atacar el héroe, bueno. A este o cualquiera de los dos atacan. Se pueden atacar las unidades. Sí, a este lo va, ese lo va. ¿Cómo va este? Mátalo, 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 sí lo va a mátalo. Vamos. 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 El héroe de nuestros aliados ha caído. A ver si le bajo esto. Investigación finalizada. Investigar algo para no tener molestia. Investigación finalizada. Siendo este un trabuco enano la mejor arma del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que tienes mucha suerte? Mejora completada. Tengo un rumbo, estoy listo. Este es mi puro lealtad. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. esto básicamente lo hice para quitarme ese peso de encima tenia que quitarme el peso y ser encima del enano este va a querer vengarse y respiración finalizada nivel 17 investigacion finalizada investigacion finalizada investigacion finalizada tienes 10 segundos para obedejar investigacion finalizada la mejor arma del mundo usted le tiró la genia no crees que tienes mucha suerte no lo aumentaron el héroe de nuestros aliados ha caido 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 y a mi se me viene todo esto lo bueno es que ya va a estar listo el el Wolfing el Wolfing uy la héroga aqui era o no más esta unidad de reemplazo Investigación finalizada ¡Hala! Necesito un poquito de mano nomás Así que esto es maldita ¿Qué ha tirado por mí? ¿Qué es eso? 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 Nada de caminos Están atacando nuestra base Ya, eso rindió Están atacando nuestra base Esto ya es el rojo Ya, eso rindió Están atacando nuestra base Ya está Ahí, ahí, ahí El héroe de nuestros aliados ha caído Están atacando nuestra base ¿Para qué me ha tirado? No, ya está No, ya está Y... Y... Y volví Bien, chiflados primitivos Prestad atención ¿Veis esto? Esto es mi escoba de fuego No, ya se rindió Bueno, eh... Partida interesante Me ayudó bastante Esto fue clave A romperle la barraca Del lado izquierdo A ver, hay veces que tú le rompes la barraca Y se ensaña contigo Te tira todo Te tira absolutamente todo Para que pierdas Pero esta vez no Eh... Eh... Como le venía el... El Goblin Tuvo que usar su mana Para defenderse Y a la vez Tirar Tenía que tirar la regla O... Héroes para defenderse Así que no... No le daba para tirarme todo a mí Básicamente yo le destruí esto Para que... Solo pudiera tirar héroes por acá Y en caso quisiera tirarme sus... Muchos héroes por este lado Probablemente se desviaran al medio O se desviaran a este lado Y al final este también eligió su poder O su ultimate weapon Eligió muy pronto Eligió muy pronto El escudo Tuvo que haberlo elegido un poquito después Ahí se... Se emocionó demasiado Y... Muy pronto eligió el escudo Entonces me dio la oportunidad De elegir un ultimate weapon Como la de destruir barracas Junté el mana Tranquilo Hizo lo que se tenía que hacer Y... Bueno gente Espero que les haya gustado Dejen su like Su respectivo comentario Muchas gracias Y... Chao 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 Chao